Música 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 No soy un mato que tiene barro, pero hablando de corazón Me corto, me agarro pegadito de su mano Mi compañía es la que yo que al pasar pilló su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto, su cinturita como modelo Por favor, desde el principio me enamoraba y al egozo ya vio me gozar Música ¡Gracias! 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 Sin tus besos te confesaré que yo no sé qué haría Te dedicaré a llenarte de apariencia Tú eres mi todo El amor de mi vida Porque eres mi todo y te voy a querer para siempre No hay ni un solo momento que no extrañe verte Mi necesidad se volvió a besar tu frente Porque eres mi todo y estás hecha a mi herida Sin tus besos te confesaré que yo no sé qué haría Te dedicaré a llenarte de amor Porque eres mi todo El amor de mi vida ¡Gracias! Fuerte los aplausos para Robin y Jarek Yo sé que quieren seguir escuchándolos pero también tenemos que iniciar este concurso de danza y canto Les pedimos por favor que tomen su lugar en un momento más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!